¡Hola! Bienvenidos a Notting Books, yo soy Sandra y hoy os traigo vídeo de Otakubers y este mes toca Adivina el anime con emojis Este vídeo ha rulado bastante por Youtube y más concretamente por la comunidad de Otakus y pues mola mucho, es un juego así divertido donde vas a avergonzarte básicamente porque yo es lo que voy a hacer, me voy a avergonzar aquí en vivo y en directo espero y tengo fe de acertar más animes que fallarlos pero bueno, oye, no voy a hablar muy pronto porque me conozco antes de empezar a jugar y sufrir os cuento que la lista de producción anime la ha creado el canal anime entre hermanas todos los derechos y los créditos son para ese canal abajo en la cajita de descripción tendréis el link a su canal aparte como siempre os voy a dejar en la cajita de descripción los vídeos de los otros Otakubes no os preocupéis porque cada uno hace una lista de anime diferente así que vais a ver un poco de variedad de animes vamos a empezar, vamos a empezar porque los nervios me corroen yo soy muy mala para adivinar animes, ya os aviso o quizás no y lo peto pero vamos que lo dudo comencemos con los juegos lo divertido de este juego es que en el vídeo vais a ir viendo que aparecen unos segundos con los emojis correspondientes al anime y tenemos muy poquito tiempo para adivinarlo y bueno pues va a ir siendo así a presión este sí, este sí, High School of the Dead un zombie, vamos, eso es una escuela o algo y una pistola, High School of the Dead os confieso que solo he visto el primer capítulo de este anime no me mató así que no lo seguí viendo pero sí que lo he adivinado, lo he adivinado dinero, juego, algo de juegos aaa no sé tío, no lo sé, algo de juegos, mierda ni idea, no he visto Kakegurui así que fail pa' mi creo que este anime lo han puesto en Netflix así que tengo pendiente verlo supongo que va de dinero, juegos y apuestas y esas cosas, no sé, bueno ya lo veré aaa haikyuuu 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 sin duda es Hinata, la pelota y ganadores haikyuuu me encanta jajaja y justamente ayer por la noche acaba la segunda temporada entonces estoy on fire y además este opening me encantó es mi favorito de los que salen hasta ahora Siguiente un vestido una cámara algo de grabar, moda algo de moda puede ser...ay no, no me sabe el nombre fakura y Que mal, no he adivinado Sakura, mi infancia Mi niña interior me está apuñalando el corazón ahora mismo Por no saber que es Sakura Una niña, un chico, un no sé qué y un bebé ¿Gaku en Baby Peeters? No, obviamente no era No tenía ni idea de este anime, o sea, no sabía de su existencia Supongo que tiene algo que ver con bebés Pero... ¡Siguiente! Un culo, agua, bikini y una chica Algo de natación Free no puede ser Que sugerente, este tenía pinta de Yuri, no sé por qué A ver, vamos, vamos Música, rock, algo de rock Nana, puede ser Nana Sí, porque esa chica tiene pelo negro No lo he visto, pero tiene que ser Nana A ver... Sí, sí, sí Nada No he visto Nana, es un anime que tengo pendiente Pero bueno, estoy orgullosa de haberlo adivinado De verdad Seguro que aquí la Marceline también está orgullosa Porque he adivinado su anime favorito Vamos por el siguiente Ya no sé ni los que he acertado y los que no Un fantasma, una casa, un perro Y un chico Hostias No sé Algo de fantasmas ¡Ay, no sé! Música Pues yo que hay apartamento Es otro que no he visto No sabía ni de su existencia Voy a llorar Una... ¿Qué es esto? Ah, eh... Ay, eh... Kuroko no Basket Una pelota de baloncesto Y el otro no sé qué es Pero Kuroko no Basket ¡Sí! ¡Sí! Otro anime que tampoco he visto Pero tengo pendiente A uno de mis mejores amigos Le encanta este anime Y bueno, el manga en general Sé de qué va Y bueno, la pelota de basket Ha sido simbólica Y supongo que los colores Eran de los equipos Piensándola bien Una carta Muerte Una manzana Algo de profesores ¡Ay! ¿Dangaron? No, no creo ¡No! ¡Una noche! ¡Ah! ¡Ay, qué tal! ¡Una carta, claro! Es verdad La carta Que le envían A la pruta El tiempo El tiempo El reloj ¡Ay, tío! ¡Qué pequeño! En mi defensa diré Que a mí Orange No acabo de gustarme El manga No el anime Porque el anime ni lo he visto No gustarme Pero es que tampoco Le sigue dando una oportunidad Me quedé al segundo tomo No sé Fue de los primeros Que leí también Algún día Le daré una segunda oportunidad Porque sé que le gusta Mucha gente Pero He pensado en Dangarompa Porque la manzana Soy idiota Es una puta naranja Qué manzana Ni qué mierda Es una naranja Me pensaba Que la naranja Era una manzana Así en plan Teacher Que le dan Una manzana Al profesor Y bueno Lo que viene a ser El sobre Me pensaba Que era la carta Que le envían A los personajes Como Bienvenido Te han aceptado En la escuela No sé qué Y la hora Pues no sé por qué Por el colegio O lo que sea Y la muerte Porque muere gente En Dangarompa Entonces pues He pensado en Dangarompa Pero no Dangarompa Danganronpa O como se diga Yo para pronunciar Es anime Necesito un máster Tío Oh Solo dos Solo dos Esposas Una escuela Están esposados Ah Prisioneschool Prisioneschool Chao todos Prisioneschool Eh Si Este anime Si que no tengo Intención de verlo Me han dicho Que es super Hiper mega Ultra Echi Y no No me llama mucho Así que este Lo voy a dejar pasar A ver Oh Otro con dos Una bola Un bicho Un bicho Un bicho Puede ser cualquier anime Que tenga bichos O animales No sé Ay una bola ¿Qué es esto? No sé Hostia Que fallo Es que me ha desconcertado La bola Con el ojo Si llega a ser roja Quizás ¿Qué es esto? Pokémon Pikachu O sea claro que fallo más Que hacer Otro Otro De dos Eso es un samurai Un samurai Y un girasol No lo he visto Pero Tiene que ir de samurai Samurai Girasol Samurai Champlo Pero bueno He acertado la mitad Del nombre No es un medio punto Eso Quizás ¿Me lo dais por válido? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? 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 No puede escuchar Habla Ah Silence Voice Silence Voice Bueno no es un anime Como tal Es una película Bueno no sé Silence Voice Por favor Sí Qué guapo No es un anime No es un anime No es un anime No es un anime Me encanta la película De Asher's Voice La vi cuando salió En su idioma original Y la he vuelto a ver En el cine Ahora en español Que ya la han traído Y ahora el último anime Es para vosotros No para mí Seguramente yo no lo adiviné Tampoco Lo estoy viendo Pero bueno Vosotros me tenéis que decir En los comentarios Qué anime es El del último emoji He hecho recuento De lo que he fallado Y lo que he acertado He fallado Ocho Ocho Y he acertado Seis Qué triste Yo ya lo tenía asumido Que iba a fallar Más que acertar Pero bueno Me siento Orgullosa De los que he acertado Lo que sí que me ha picado Mucho No acertar Orange Pokémon Y Sakura Es que lo de Orange Ha sido muy grande El fallo Una manzana Y la oruga De Pokémon Me ha hecho mucha gracia En verdad Si me hubiesen puesto Una bola roja La hubiese clavado Sí claro Sandra Tú sigues soñando Ya el último Como no era para mí Pues no puede contarse Como que no lo sé Así que 8 a 6 Ha sido un vídeo divertido de hacer Me he reído un rato Con mis desgracias Y con mis aciertos Pero bueno Espero que vosotros En los comentarios Me contéis también Que habéis acertado Y que no Y os recuerdo Que os dejo abajo Los canales De los otros otakubes Tengo mil ganas De ver sus vídeos A ver Si hay alguien más paquete Que yo O no Nos vemos en el próximo vídeo Un beso muy grande a todos Y adiós So fast now The moment of tune We were born to make history We'll make it happen We'll turn it around Yes we were born to make history Tiestes Tiestes raising Lilibri Un beso Tiestes Tiestes Telet Tiestes Tiest tay